Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me presento, soy Juan Maidana. Sí, para los que no me conocen, para los que me conocen, para los que me siguen. Y bueno, esto es para mostrarles un poquito cómo nos trata nuestro gobierno. Estamos en un contenedor, contenedor de lo que se usa en el área portuaria. Sí, nos vienen a poner acá en medio de nuestro querido hospital. A partir de ahora tenemos que hacer 24 horas, ya venimos haciendo 24 horas hace varios días. Nos dan un colchoncito, una cucha para que se acuesten los médicos. Nosotros no, los médicos sabemos que tienen que descansar, pero nosotros no tenemos que descansar. Enfermeros no, no pueden descansar. Así que hay un solo colchón, cucha, para que puedan dormir ellos, que no son seres humanos. Son simples números. Sí. Ahí tengo mi doctora. La cuestión es esta. ¿Cómo se nota que están facturando con esto? Porque nos sacan de nuestro consultorio, donde estábamos trabajando cómodamente, donde teníamos todo, lo necesario al menos, para poder darle la atención correspondiente a nuestro paciente. Bueno, ahora, ahora, la vamos a tener que atender acá afuera. Miren esto. Acá afuera. Esa es la calle 4, que da al hospital. Vamos a tener que atenderlo así, afuera, porque no tenemos un lugar, no tenemos un lugar físico donde atenderlos. Tenemos que llevarlo adentro, tenemos que ponernos nosotros, tenemos que hacer un montón de cosas. Si alguien tiene dudas de que con esto ellos están facturando, ¿por qué nos sacan a nosotros nuestra comodidad y nos ponen en esto? Miren, esto, 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 un cajón, literalmente un cajón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nosotros no merecemos esto. Miren, miren, miren lo que nos dan de baño. Tenemos un tremendo edificio adelante, que está totalmente vacío. Está vacío, señores. Nos está ocupando eso hace muchos años. Y ellos, ¿qué se ponen a hacer? Se ponen a hacer un edificio más adelante, que van a ver algunas máquinas, algunos vestigios allá al fondo. ¿Sí? Ahí, a la derecha de eso, están haciendo algo, un edificio, como hay de costumbre, hacer con yeso y demás. ¿Sí? Ahí van a ver. Eso blanco que se ve ahí, al lado de la camioneta, eso es todo yeso, señores. Yeso. ¿Me entienden? Así estamos trabajando nosotros. Y cuando reclamamos algo, dicen que nosotros somos injustos, que nosotros somos, que nos quejamos de lleno. Esto indigna, señores. Indigna. Molesta. Molesta profundamente. ¿Sí? ¿Y saben qué? Me importa un carajo que tomen represalia. Me importa un carajo que me digan, que van a tomar medidas hacia mí, hacia mi persona. Como lo hicieron con Karina Linares. Karina Linares está por ahí. Me encantaría que pueda dar tu testimonio también de qué es lo que pasó con vos. ¿Sí? Simplemente por contar la verdad. Por contar cosas que son reales. Esto molesta, señores. Molesta. Molesta muchísimo. Indigna. Nosotros tenemos que exponernos nosotros. Exponer nuestra familia. Exponer nuestros seres queridos. Que nosotros también lo tenemos. ¿Sí? Nosotros también lo tenemos. Y nosotros tenemos que exponerlo. Todos los días exponerlo. Nuestra familia para venir a cumplir con nuestros servicios. Pero esto es un manoseo, señores. Es un manoseo. Basta de manoseos. ¿Eh? Gracias, Coqui. ¿Sí? Gracias, querido presidente. Gracias. Gracias, señor ministro de salud. Gracias. Gracias. Estamos sumamente agradecidos por meternos en esta caja. ¿Sí? Que si seguimos así, nuestra caja va a ser más chica. Entonces, señores. Por favor. Tomen las cosas en serio. ¿Y por qué nos sacan de un lugar donde estábamos trabajando bien? Trabajando con lo necesario. Y para darle lo necesario a los pacientes que a ellos nos debemos. Para venir a dejarnos acá. Acá. Basta, señores. Quiero que sepan esto. Quiero que si quiere alguno lo publique, otro no importa. ¿Sí? Pero que sepan la verdad. Que sepan cómo estamos viviendo acá. Acá en el hospital. ¿Sí? Esto es una realidad. Que se dejen de joder. Que se dejen de facturar. Y que alguien tome medidas. ¿Eh? Porque están haciendo no trabajar así. Para ellos. Simplemente justificar los gastos. ¿Eh? Y le vuelvo a repetir. Tomen las acciones que quieran. Me las banco. Tomen las medidas que quieran. Me importa muy poco. Ya esto no se soporta. Tenemos compañeros precarizados. ¿Sí? Que lo hacen venir hoy. Domingo. Ellos no tienen que trabajar domingo. No tienen que trabajar sábado. No tienen que trabajar de noche. Lo están haciendo venir a trabajar también. ¿Eh? Metieron 211 profesionales con un buen sueldo. Bien. Les felicito por esa gente que está entrando. ¿Sí? Y a nosotros nos dan un 11% pedorro. ¿Saben cuánto significa eso en el sueldo de cada uno de nosotros? 3.000, 4.000 y 5.000 pesos de extra. Cuando nuestra devaluación, cuando nuestro sueldo sufrió una devaluación del 70%, del 80% en algunos casos. Entonces dejémonos de joder, señores. Dejémonos de joder. ¿Eh? Gracias, 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 señor gobernador. Gracias. Para eso le votaron lo que le votaron. Gracias. ¿Sí? Los vagos van a seguir de vago. Van a seguir cobrando y van a cobrar más. Va en este segundo sueldo que van a tener de 10.000 pesos. ¿Sí? Ellos lo van a cobrar. Y nosotros, nosotros, nosotros que estamos trabajando, los 5.000 que pusieron, los 5.000 que dijeron que nos van a pagar por 4 meses, todavía no nos llega. ¿Y eso? Dejémonos de joder, señores. Dejémonos de joder. Tomemos las cosas en serio. Y a mis compañeros de salud, unámonos y hagamos lo que tiene que ser. Hagamos lo que corresponde. Unámonos, peleemos por nuestro sueldo digno, peleemos por nuestro compañero precarizado. ¿Eh? Que están hace 10, 11 y 14 años algunos trabajando en la miseria. Trabajando por dos mangos y teniendo que venir a cubrir como corresponde su guardia. Porque si no, lo van a dejar cesante. Y eso no es, no depende del supervisor, no depende del encargado de sala, depende de arriba. Porque de arriba le están presionando. Señores, eso es todo. Ya hice mi catarsis. Voy a tener que seguir trabajando. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.